En 2019, un grupo de seis estudiantes del semillero cole del Colegio Pascual Bravo empezó a trabajar en una solución amigable con el medio ambiente, que a su vez fuera educativa para las personas. Esta propuesta trascendió al primer semestre de tecnología eléctrica de la institución universitaria Pascual Bravo, donde gracias al acompañamiento profesional fueron viabilizando el prototipo. Fue así como surgió este basurero automático con materiales reutilizables que busca enseñar a reciclar a la ciudadanía, que por desconocimiento o falta de cultura no hace una correcta disposición de las basuras en los diferentes espacios que habita. Por ejemplo, uno en los barrios ve mucho que en las canecas que son para reciclar, ve que la gente mete la basura donde quiere. Y hay veces que, por ejemplo, la basura empieza como que a juntarse, empieza a oler feo, empieza a gotear los recipientes y es para concientizar a la gente que cada basura tiene un lugar porque cada material, pues hay materiales que no se pueden juntarse. Para llegar a este tipo de desarrollo, lo primero es hacerse una pregunta o plantarse un problema. Entonces, ahí está el problema. La gente se le dificulta separar los residuos. Entonces, hicimos algo, o sea, la ventaja que tienen los muchachos es que, aparte que es un semillero, es un semillero de investigación. Entonces, ellos aplican el método científico. Lo que quiere decir que cuando ya tienen un problema, se van a investigar qué han hecho a nivel mundial. Porque si yo lo pensé, posiblemente en otro lugar ya han hecho algún desarrollo de estos. Este equipo está hecho en cartón industrial, papel reflectivo y un microcontrolador, que es la pieza encargada de enseñar a las personas a reciclar. Entonces, yo les dije, muchachos, un proyecto es innovador cuando se diferencia de lo que hay. Entonces, mire que lo que hay se para automáticamente. Nosotros, ¿por qué no nos diferenciamos enseñándole a la gente con este tipo de sistema? O sea, con la regla electrónica, enseñándole a la gente a separar. Pero el avance en el trabajo debió surtir antes varias etapas investigativas en las que los muchachos empezaron por recibir capacitaciones en robótica y electrónica. Y en medio de esa formación fue cuando uno de ellos complementó la idea inicial de reciclar con un sistema similar a la tarjeta cívica, en la que las personas acercan los desechos ascensores que se encargan de diferenciarlos y luego el recipiente correcto se abre automáticamente. Este proceso, que tomó 12 meses, fue invertido en gran parte en lo que se conoce como Estado del Arte, fase en la que hallaron antecedentes en otros lugares del mundo relacionados con dispositivos que separan automáticamente los residuos, mientras que el construido en el Pascual Bravo enseñará a la ciudadanía a separar antes de arrojarlo a los recipientes. Este estudio fue el que abrió el camino a la instalación de tres sensores, uno óptico que se encarga de diferenciar entre papel y plástico, otro para detectar la humedad como son los desechos orgánicos y un dispositivo inductivo que tiene como función reconocer el Tetapak. Yo creo que los muchachos potencializaron totalmente el prototipo, ellos tenían, como digo, como había un objetivo claro, los muchachos querían ya verlo funcionando, entonces muy de cuenta propia investigaban qué sensor funcionaba y traían esas ideas y si les quedaba como un vacío en algo técnico, pues yo los apoyaba, entonces el apoyo fue total porque gracias a ellos es que está construido el prototipo, ellos fueron la mano de obra. Significa mucho para mí pues que el proyecto ya esté tan avanzado porque la verdad le metimos mucho esfuerzo porque fue un año pues de que nos tocaba venir incluso hasta fines de semana a organizar la estructura del prototipo, a pintarlo, a investigar un poco sobre el tema. No en vano, cifras oficiales registran que en Medellín de las 2.450 toneladas de residuos sólidos que suelen llegar cada día a la pradera, unas 685 son potencialmente aprovechables, esto significa un 28%. Y es que en 2019 organizaciones prestadoras de servicio reutilizaron 41.778 toneladas de este material y este año en el primer trimestre ya son 10.996. Esta es una clara muestra del potencial que se deriva de estos residuos en el modelo de ecociudad que se busca en el futuro cercano. Por eso prototipos como este tienen grandes posibilidades por su aporte al propósito ecológico. Este prototipo reúne todo lo que es Valle del Software, primero porque necesita programación, ¿cierto? El prototipo pues tiene un cerebro, un microcontrolador que es el que recibe las señales de los sensores y ya pues mueve cada recipiente, entonces aplica totalmente cómo la programación puede generar este tipo de desarrollos. Entonces aquí se ve pues la revolución 4.0 que también estamos como aportando a la ciudad de Medellín. Bueno, yo visualizo todo esto de la Cuarta Revolución como que ya, como facilitarle como la vida al ser humano, como que ya obviamente ya va a haber mucho, muchas cosas que hoy en día le hacemos manualmente que se van a poder hacer automáticamente como para no esforzarnos tanto, entonces yo visualizo de que más adelantico tanto este proyecto como otros nos faciliten la vida a nosotros como humanos, ¿cierto? De esta forma, este grupo de investigadores es consciente que deben seguir trabajando en su prototipo para hacerlo en materiales más robustos como acero inoxidable, con buena infografía, colores e iluminación para facilitarle a la ciudadanía un correcto uso en establecimientos públicos y privados y también en el hogar. Gracias por ver el video.